Atención, buenos días a todos nuestros seguidores. Les traemos una lamentable noticia desde el Cantón Santa Rosa en la provincia de Loro. Frank Ederocho Abrito, de 28 años de edad, mejor conocido como Anuel Pasajeño, fue encontrado sin vida en un asiento ubicado en la vía Río Negro. El descubrimiento del cuerpo cubierto con un plástico se realizó aproximadamente a las 6 y 45 de la mañana desde el lunes 16 de octubre, cuando un agricultor de la zona hizo el hallazgo. Inmediatamente la Policía Nacional acudió al lugar, confirmando el trágico descubrimiento. Familiares de la víctima llegaron para identificar el cuerpo, pero se abstuvieron de dar más detalles sobre la situación o circunstancias que pudieran haber llevado a Ochoa Abrito a esta fatalidad. Se ha informado que Frank Eder, conocido como Anuel Pasajeño, era un joven tatuador y creador de contenidos para redes sociales. Testigos en el área mencionaron que junto al cuerpo se encontró un manuscrito amenazante, el cual de manera misteriosa desapareció de la escena antes que los peritos especializados pudieran recogerlo. Según se indica, el mensaje decía esto les va a pasar a todos los que copian A, cogiéndoles las llamadas y prestándose para matar a gente inocente. Es un hecho que ha consternado a la comunidad y que será objeto de profundas investigaciones. Estaremos atentos para mantenerles informados sobre cualquier desarrollo relacionado con este caso. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook para más actualizaciones. Gracias por estar siempre con nosotros.